Hay canciones de Shakira que me las aprendí de tanto escucharlas también, o qué sé yo, o de reggaetón, que lo detesto, o sea, hay cosas de reggaetón que no me gustan para, no me gusta el reggaetón, y hay un par de canciones que estuvieron sonando hace dos o tres años que me volvían loco de la cabeza y terminaron gustándome, o terminaban andando en el auto y cantándolas.